Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de una nueva plataforma que hemos añadido aquí al canal llamada Uniclick que es una página PTC donde aparte de ver anuncios tiene otras secciones o apartados para generar ingresos gratis es una plataforma que lleva desde el año 2018 en línea y que estamos probando ya he visto pruebas de pago de la plataforma con lo cual estamos a la espera de llegar al mínimo de cobro y confirmar esta información como he dicho probando la variación es probándola año 2018 acepta a todos los países el mínimo de pago es bajo son 2 dólares tiene un nivel de referidos y paga a través de Payer, Skrill, Neteller, Bitcoin, Litecoin y SolidTrustPay en otras características tiene la sección de Offerwalls y de Juegos para registraros en Uniclick simplemente es un formulario muy sencillo donde aquí mi recomendación es poner datos reales es decir nuestro nombre y apellidos los dos apellidos y la fecha de nacimiento correcta da lo mismo que seáis menores de edad no pasa nada pero hay que ponerlo porque puede ser que a la hora de cobrar o cualquier atracción os soliciten la fecha de nacimiento y si no la recordáis habéis puesto una cualquiera no vais a poder hacer nada con lo que os recomiendo que si en caso de no poner vuestros datos reales cojáis un cuaderno anotéis esta información para no olvidarla pues hacemos este solve media le damos al botón de leído y acepto y registro una vez hecho esto confirmamos nuestra cuenta a través de nuestro email y ya podemos empezar a trabajar en Uniclick para ganar dinero pues aquí estamos en esta plataforma esta es la página de aterrizaje y tenemos aquí un menú de arriba que vamos a comenzar por el de ganar dinero damos aquí a este botón de ver anuncios deciros que cada vez que hagamos esto por primera vez al día nos va a aparecer un solve media el cual una vez completado las siguientes veces entre esas 24 horas no van a volver a aparecer le damos aquí y deciros que esta página tiene anuncios bastante bien pagados en comparación con otras páginas PTC tenemos anuncios fijos anuncios bonificación que estos van a través de un acortador y anuncios estándar macro y micro anuncios mini anuncios y anuncios minúsculos a medida pues eso cada uno cada bloque digamos tiene una cantidad diferente aquí lo que siempre recomiendo es hacer primero estos estos cinco que nos van a dar medio céntimo por cada uno con lo cual ya estoy ganando dos céntimos y medio con solos estos cinco anuncios y luego pues hacer estos de 0,01 bueno intentar hacer la mayoría de anuncios pero bueno lo que yo hago normalmente es esto que veis los de 0,01 estos de 0,005 y estos de aquí ¿cómo son los anuncios? pues si ya tienes experiencia en las PTC esto no te va a resultar difícil pulsamos sobre el anuncio uno que esté disponible y aquí arriba hay una una bueno digamos que se va cargando una línea y una vez que se cargue nos va a salir un CAPTCHA que tenemos que resolver ese CAPTCHA siempre va a ser el mismo en todos los anuncios como veis aquí se va cargando se va cargando se va cargando y cuando llegue aquí a la parte final van a aparecer una serie de imágenes la que esté al revés es la que tenemos que pulsar que es esta la vamos aquí y nos sale el check de que lo hemos hecho correctamente pues eso es para todos los anuncios que veis aquí funciona de la misma forma ¿qué más podemos hacer aquí? pues si damos aquí al botón de ganar dinero y nos vamos a kick time ¿este apartado qué es? esto es un apartado en el que bueno es como una especie de muro de ofertas pero en este caso nos dice pues eso que es una especie de juego este este lo mismo y aquí en la parte de la derecha pues tenemos la cantidad que nos van a pagar al completarlo siempre que ten en cuenta que hay que hacerlo correctamente finalizar esta tarea para que se nos acredite pero como veis las cantidades son interesantes es decir si hacemos todas estas pues nos habremos sacado una buena cantidad pues de esta página tiempo de encuesta que es la siguiente de aquí pues tenemos digamos que carruseles de encuestas es decir nosotros pulsamos aquí nos hacen una serie de preguntas de perfil o de filtro y dependiendo de lo que se necesite pues nos van a dar acceso a esas encuestas como podéis ver paga desde 0.14 0.28 0.25 como veis las cantidades aquí tienen bueno incluso aquí 3.60 pero esto es una falta de registro tener en cuenta que siempre tenemos que hacer las ofertas gratuitas que no nos pidan un número de teléfono o un número de cuenta y que no nos piden información vital es importante hacerlas gratuitas ya que para eso estamos para ganar dinero gratis en estas plataformas siguiente apartado juego de bonificación este es muy interesante porque podemos ganar todos estos premios que tenemos que hacer pues tenemos que pulsar a este botón de darle click para jugar y podemos ganar créditos saldo saldo de compra y créditos y los créditos ya os he dicho y la verdad que como veis hay listado es amplio como aquí me aparece yo ya he ganado bueno esto un truco que os voy a decir es que aquí cuando entremos van a saltar ventanas emergentes al pulsar sobre la página con lo cual pulsamos todas las veces posibles hasta que dejen de aparecer bueno seguimos hasta que desaparezcan y una vez que ya pulsamos y no pase nada le damos aquí a darle a click para jugar si nos abre una ventana cualquiera una vez que se nos abra podemos dar al botón de cerrar creo que ni es necesario ni que se abra pero le damos a cerrar y dice aquí no ganaste puedo intentarlo en 300 segundos que creo que son unos 5 minutos pues cada 5 minutos podemos hacer este proceso de pulsar aquí y si tenemos suerte pues ganamos premios aquí yo he ganado un saldo de compra dos céntimos un céntimo créditos saldo de compra y un céntimo a mi balance por lo cual esto es un apartado muy interesante donde podemos conseguir por solo dar un clic cada 5 minutos ahí pues una cantidad de dinero para nuestro balance de saldo de compra o créditos para comprar publicidad siguiente apartado cuadrícula que es un click grid que funciona igual que en el resto de páginas PTC nosotros tenemos una imagen con un montón de cuadros pulsaríamos sobre 1 y bueno aquí va a haber una barra igual que las anuncios PTC en el momento que llegue al final pues nos dirá si hemos tenido suerte y hemos ganado algún premio en este caso nos ha añadido 0,0001 más 0,10 uniquid credit en nuestro balance aquí tenéis aquí tenéis los créditos que la gente que es lo que ha podido ganar aquí en el listado de aquí aquí está podéis revisarlo y bueno es otra forma que es típica de este tipo de páginas PTC pero al final si vamos utilizando todos los apartados de la página vamos a tener mayores posibilidades ofertas pagadas por registro nosotros tenemos aquí una serie de ofertas de otros usuarios en las cuales si realizamos esa tarea y cumplimos las condiciones que nos marcan nos van a pagar las cantidades que aparecen aquí que pueden ser 0,10 que la mayoría bueno la mayoría son 0,10 céntimos Offer Walls aquí está como está traducido en español en la página pues cambia los nombres pero de forma normal pues Offer Walls aquí tenemos el listado de muros de ofertas pulsamos por ejemplo sobre este primero y aquí nos aparece pues todos los muros y las ofertas y la cantidad que bueno que nos van a pagar por completarlas igual que antes os he explicado siempre es mejor hacerlas gratuitas no hacerlas las tareas que requieran pagar o que nos pidan número de teléfono y cosas así y tenéis aquí una gran cantidad de muros y cada uno de ellas pues tiene su función que puede ser bien ver anuncios como en esta hacer encuestas registrarse en páginas jugar a juegos descararse aplicaciones móviles etcétera y bueno como podéis ver hay gente que ya ha hecho algunas tareas y ha ganado dinero y bueno esto es Uniclick es una página que yo recomiendo ya que su principal digamos atractivo está aquí en la sección de ganar anuncios ya que en este apartado ganamos dos céntimos y medio y todo esto va sumando cada día va sumando y si invitamos a gente ya referidos también va sumando con lo cual es importante pues tener una constancia ya que esos dos dólares se pueden llegar a conseguir bastante rápido y bueno aquí tenemos la aplicación de Uniclick una página PTC que se añade a llena tus bolsillos y que espero que os haya ayudado a conocerla y saber de qué trata y cómo trabajar y ganar dinero con ella cualquier duda o sugerencia abajo en el cajón en los comentarios y pasaros por llena tus bolsillos punto com donde actualizo con nuevas páginas pagos tutoriales etc y nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós